Yo no accedí y comenzó el acoso laboral y no ha parado. Desde que puse la denuncia, no solo para mí, para mis testigos. Entonces, ahora que lo retiran, porque ya se judicializó la carpeta y ya tenemos fecha de audiencia, continúan acosándome. Ahora lo hicieron público en la escuela con padres de familia. Yo no quería salir porque yo estoy frente a grupo y me da pena, me da pena todo lo que pasé. Entonces, ya ahorita ya no puedo, no me encuentro bien emocionalmente. Esto me ha afectado, mi vida se ha detenido mi vida por completo y necesito que esto acabe ya. Necesito que me escuchen, necesito que los paren, necesito que ya alguien haga algo, porque aunque lo sacaron, él sigue manipulando por parte del sistema educativo, por parte del sindicato. ¿Él ya no es directo? Ahorita lo pusieron a disposición. El viernes. El viernes. Decirles nada más como referencia que sostuvimos una reunión presencial con el secretario de Educación el 22 de diciembre, donde de manera verbal nos llegamos a ciertos acuerdos con la víctima presente. Y el secretario, hay tres puntos que se acordaron. Uno, ponerlo a disposición inmediatamente. A partir del día 22 se iban a correr los oficios correspondientes. Decirles que pasó un mes para que ese oficio causara efecto. Y causó efecto por presión. Porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos estuvo presionando qué pasaba con ese oficio, por qué no era suspendido, por qué no era puesto a disposición. Y el oficio estaba perdido dentro de la misma secretaría. No llegaba a la escuela casualmente, y lo digo de manera así, porque casualmente las dos veces que el sistema educativo visitó la escuela para notificarlo, el director salía. No estaba. Sabía perfectamente la hora en la que el sistema educativo iba a acudir a notificarlo y él salía a hacer diligencias, autorizadas o no autorizadas, pero el maestro no se encontraba. También decirles que el otro acuerdo que se llevó con el secretario, en este caminar por tratar de afectar a la víctima de manera laboral, ha habido tres intentos por responsabilizarla de supuestos actos de que ha habido alumnas que se han querido suicidar. Y esto llama la atención porque han sido reiterativos, tres veces, tres alumnas, unas no eran sus alumnas, otras sí resultó que era su alumna. Han tratado de cuadrar este tipo de situación. Hay una carpeta que le interpusieron a la maestra de manera interna en el órgano de control interno donde ayer recibimos notificación porque hemos estado solicitando durante seis meses el estatus de esa carpeta. ¿Qué pasa con esa investigación que ella misma solicitó? Porque cuando la sacaron de grupo le dijeron que ella no era apta para estar en grupo. Y después le dicen, regrésate a grupo, sin oficio, sin requerimiento, sin apuesto, que ella ya con este actuar de todo hacerlo vía escrito, pidió una investigación. La investigación tiene más de seis meses sin dar un estatus, sin dar una respuesta y el día de ayer nos comunicaban y nos notificaban que no le pueden dar la información porque es confidencial. ¿Cómo es posible que una carpeta que ella misma solicitó la investigación, donde ella misma está preocupada de qué la quieren responsabilizar, no le pueda ser entregada la información a la misma solicitante? El otro de los puntos que se acordó con el secretario, que había sostenido una reunión con el secretario general del sindicato, donde habían pedido que el sindicato no iba a intervenir más en este asunto debido al tema de Leona Vicario y otros temas que se estaban derivando por estas situaciones, que no iba a haber intervención del sindicato. Yo le quiero decir hoy al secretario, porque sé que va a haber esta entrevista por parte de todos ustedes, secretario le mintieron, porque no solamente el sindicato ha metido las manos, está entorpeciendo la investigación y está cometiendo otra serie de delitos. Nosotros pediríamos la propia prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Ustedes me van a preguntar, porque bueno, la prisión preventiva justificada, como ustedes saben, se basa en la teoría del riesgo, riesgo de evasión del imputado, riesgo contra la víctima, riesgo contra los testigos, riesgo contra el proceso propio. En este caso en particular se han dado todo tipo de agresiones y amenazas, inclusive han tratado de sobornar a los testigos para que se retracten de sus dichos, donde obviamente acreditan los... ¿Han sido maestros? Han sido maestros y es todo un aparato que ha operado en contra de la profesora y de sus testigos. ¿Cuál plantel es? Estamos en la técnica... es la técnica 18. ¿Secundaria técnica 18? Secundaria técnica 18. ¿Dónde queda? Jardines del Lago. Jardines del Lago. ¿Y es de qué? ¿Es federal o es estatal? Es federal. ¿Y esta... ¿Plantel educativo? ¿Prección preventiva? ¿Ya se solicitó? No, no, es en la audiencia, en la primera audiencia de control donde se va a solicitar, vamos a pedir al Ministerio Público por los antecedentes que ha habido. Antecedentes, obviamente, en contra de los testigos y en contra de la propia víctima. La propia víctima siente temor por su vida, siente temor por su integridad física, ella nos lo ha manifestado, ella está actualmente en un tratamiento psicológico por el daño tan grave que le ha causado esta persona a ella. ¿Ha sido sistemático? ¿Mande? Sí se logró, pero sin embargo, de alguna manera u otra, por terceras personas, han logrado intimidar a los testigos y a la víctima. Es algo sistemático, es algo que yo sé que muchas mujeres lo han vivido, e inclusive se han acercado maestras, compañeras de ella, que han sido víctimas de esta persona, a exteriorizarle su apoyo y decirle, bueno, pues nosotros ya pasamos por eso, pero tuvimos miedo en su momento en denunciar. Ella está levantando la voz en nombre de muchas mujeres, y yo creo que esto es muy válido.